La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó el inicio del programa de formación dual nivel licenciatura. La mandataria destacó que el sector educativo y el empresarial son dos ejes principales de su gobierno. Este sistema de formación arrancó con 50 universitarios de las carreras de computación, mecánica, química, agrobiología, administración y contaduría, quienes fueron insertados en 15 empresas del Estado. El trabajo coordinado entre la industria, la academia, el gobierno y la sociedad. Se pretende que más estudiantes ingresen al mercado laboral para desarrollar su talento y también sus habilidades.